Bueno, atención, porque dentro de exactamente un mes se va a desarrollar en la Argentina el Mundial de Sub-20, los mejores jugadores del mundo, del presente y del futuro van a estar en nuestro país. Y ya están las sedes, ya están los cuatro estadios que han elegido que van a ser parte justamente de esta competencia. Me vengo aquí para mostrarles los cuatro hermosos estadios que va a tener esta Copa. Entre ellos está el Marvinas Argentina. Fíjate, ustedes verán que los nombres hemos puesto la ciudad y tiene que ver con algo que ya se lo vamos a explicar. El Estadio Madre de Ciudades, que es el de Santiago. El Estadio Malvinas Argentina, que es el de Mendoza para la FIFA. El Estadio de San Juan, que es el Bicentenario. Y el Estadio Diego Armando Maradona, que es el Estadio de La Plata. ¿Por qué llevan estos nombres? Por un requerimiento de la FIFA que ha pedido que cada país que organiza una competencia internacional de fútbol ponga nombres de ciudades para que no se mezcle la política que pueda arrastrar algún nombre. Por ejemplo, como pasa con el Estadio Malvinas Argentinas y Argentina-Inglaterra. Allí tienen ustedes las imágenes de lo que es el Estadio Malvinas. Nosotros estamos siguiendo de cerca todo lo que va pasando en uno de los más bonitos del interior, sin lugar a dudas, donde ya comenzó el resembrado del estadio. Ya están trabajando allí con una empresa que tercerizó justamente y participa de este resembrado. También, obviamente, la gente del Estadio Malvinas Argentinas. Ayer se hizo un corte vertical, como se dice. Antes de ayer, perdón. Ayer se hizo el resembrado. Eso que ven allí es el zarandeo de la arena, que después se coloca arriba, se termina tapando. Y de a poquito el Malvinas empieza a vivir lo que va a ser esta Copa del Mundo, este Mundial Sub-20. Pero vamos a venir a la pantalla. Ya vamos a escuchar al ingeniero, que nos va a hablar justamente de todo lo que se está haciendo. Para mostrar en la otra placa cómo va a ser esta Copa del Mundo, cómo se va a organizar. Mañana es el sorteo. A las 11 horas en Zurich, 11 horas de Argentina, se va a sortear cómo van a quedar los grupos. Allí ya se van a mencionar y se van a confirmar los estadios. Miren, así va a ser. Son seis grupos en total de cuatro seleccionados cada uno. Los primeros dos de cada grupo van a clasificar a lo que serían los 16 avos de final, más los mejores cuatro terceros. Y allí se va a componer justamente el desarrollo final de este campeonato. 16 avos con todos los que clasificaron, octavos de final, cuartos de final, semifinal y luego la final. Ahora bien, recién hablábamos del Malvinas Argentinas. Claro, allí juega Godoy Cruz de local. La FIFA dice, donde se juega un mundial no se juega ningún partido de liga. ¿Qué va a pasar con el Tomba? Los dos partidos que tiene entre el 20 de mayo y los días que se van a jugar de junio. Tiene que jugar frente a Gimnasia de la Plata y tiene que jugar frente Independiente de Avellaneda. ¿Dónde lo haría? En la cancha de Gimnasia y Esgrima, en la cancha del Lobo. Allí tienen las imágenes. Ustedes saben, el Víctor Antonio Legrotaglia es un estadio con todos los requerimientos que tiene la AFA, con infraestructura muy nueva, los vestuarios, también el campo de juego que es un lujo y que ha sido resembrado hace algunos días. Bueno, sería este estadio el que elegiría la dirigencia de Godoy Cruz para que el Tomba juegue al menos con Gimnasia de la Plata. Hay que ver qué va a pasar con Independiente de Avellaneda, que puede llegar a trasladarse a la provincia de San Luis. Esto no está confirmado. Pero el Víctor Legrotaglia es la cancha que le gusta a la dirigencia de Godoy Cruz, Antonio Tomba, para que allí juegue de local justamente el Tomba, el partido que sería frente a Gimnasia de la Plata. Ahora, volvemos al Malvinas Argentinas para decirles de que dentro de unas dos semanas el campo de juego ya va a estar terminado. Va a estar todo listo. Hablamos con uno de los hombres que se encarga del resembrado. Se llama Nicolás Brico. Nos explicó con detalles. Estas imágenes que están viendo son de archivo. Aclaramos, ese campo de juego no es de esta mañana, es de otra parte del año. Estas sí son de ahora. Esas son de esta mañana. Ahora escuchamos al ingeniero. Esto es lo que nos decía. Comenzó la semana pasada que se le aplicó una hormona que enlentece el crecimiento de la chipica. También se le aplicó fertilizante para mantener el césped verde hasta este momento que dura un par de días más. Después se le realizó un tratamiento de una máquina vertical que va cortando el césped con unas cuchillas verticales y saca todo el césped muerto y lo abre. Ayer hicimos siembra y aplicamos fertilizante granulado y ahora en este momento estamos con la etapa de arena. Ahora se tapa con arena, vamos a tapar cancha y exterior y hay que esperar 20 días, 25 días aproximadamente. Después de esos 20 días, ahí recién se puede realizar el primer corte y como queda alguna que otra piedrita, se hace corte, se pasa un rolo para bajar la piedra y ya queda lista la cancha para los partidos. ¡Gracias!